Hola, ¿cómo están? Bien, no es de vuelta. El día de hoy vamos a tratar leucemia. En general, vamos a hacer las leucemias. Yo sé que son muchas. Vamos a tratar solo un panorama general y después haremos videos específicos para cada una de ellas. Espero lo entiendan todo y lo que no, pónganlo en los comentarios. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Entonces, nuestro tema de hoy es ¿qué es la leucemia? La leucemia es un cáncer muy importante porque es el cáncer más común en los niños. De hecho, es una de las principales causas de mortalidad de niños menores de 15 años en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, por lo cual es una enfermedad extremadamente importante. La leucemia no es solamente una enfermedad importante en los niños, sino que es también muy prevalente en los adultos mayores. Las dos poblaciones que más lo padecen son los adultos mayores y los niños. Es el segundo cáncer más común de la sangre después del linfoma que vamos a revisar en una clase futura. Básicamente aquí lo tenemos, muchas células de este tipo que ahorita vamos a explicar qué son. ¿Qué tan importante es la leucemia? Se calcula que en el mundo hay 60,140 casos nuevos solamente en el 2016. Podemos esperar más o menos 60,000 cada año, de los cuales 24,400 van a morir. O sea, 24,400 personas con leucemia mueren cada año también. En el mundo quedan 500,000 personas ya sea que acaban de ser diagnosticadas y están padeciendo leucemia en este momento o sobrevivieron a esta enfermedad. Esto es una característica muy importante de este tipo de cáncer. La leucemia ha sido uno de los grandes éxitos, entre comillas, en el cáncer debido a que la tasa de supervivencia, o sea, la cantidad de personas que se enferman y sobreviven ha aumentado de manera muy importante. Esto hace que vaya en aumento, cada vez a más personas les da, pero como decía, también ha disminuido mucho su mortalidad. De hecho, hay algunas leucemias que el 80% de todos los que lo padecen sobreviven y quedan básicamente curados de la enfermedad. Es también uno de los grandes éxitos acerca de la oncología. ¿Qué tan importante es la leucemia? Es un cáncer importante en la población general, siendo entre los primeros 20. Sin embargo, como quedamos, es extremadamente importante en los niños y también es de especial relevancia en los adultos mayores. Ellos son los que más lo padecen y es en quienes más tenemos que seguir. Ahora, ¿qué lo causa? Ya quedamos que la leucemia es un cáncer de la sangre, por lo tanto hace que la sangre se enferme. ¿Qué funciones tiene la sangre? Ya sabemos, lo hemos visto en otros videos, que tenemos tres principales células que están en la sangre. Bueno, células y esta cosa acá que es un pedacito de célula. Básicamente son las células rojas o eritrocitos que se encargan de transportar oxígeno principalmente, aunque tienen un par de funciones más. Tenemos también las plaquetas que son pedacitos de célula que se encargan de la coagulación, que ya hicimos toda una serie de videos de coagulación. Por último, tenemos las células blancas, llamados leucocitos, que son las células de defensa, son las que generan nuestro sistema inmune. De manera normal, la sangre, este líquido, transporta estos tres grupos celulares y tenemos oxígeno en nuestros tejidos. Si hay alguna herida, la coagulamos y no perdemos tanta sangre. Si hay alguna infección o algún daño, las células de defensa nos protegen. ¿De dónde vienen estas células? También lo hemos mencionado en clases pasadas, pero están en la médula ósea. En el centro de todos los huesos, especialmente los huesos planos, tenemos una célula que es multipotencial, que se va diferenciando y da lugar a dos células muy importantes. La primera son las células mieloides y la segunda son las células linfoides. Son los dos grandes tipos de células que tenemos en la médula ósea. Hay muchos otros subtipos, no nos vamos a meter mucho en eso, ya después los veremos más a fondo, pero básicamente las células linfoides son aquellas que generan más adelante en su diferenciación los linfocitos, células extremadamente importantes en el sistema inmune. Toda la línea linfoide da principalmente células del sistema inmunológico, o más bien da únicamente células del sistema inmunológico. Mientras que la serie mieloide, el segundo tipo de células que tenemos en nuestra médula ósea, va a dar lugar primero a células del sistema inmune, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, etcétera. Todas estas nos protegen, pero también estas mieloides van a dar lugar a las células rojas que transportan oxígeno y al megacariosito y luego a las plaquetas que están encargadas de la coagulación. Con esto ya tenemos todas las células que están en nuestra sangre, las de la inmunidad llamadas leucocitos, especialmente los linfocitos y también eritrocitos y plaquetas. Todo a partir de dos líneas celulares diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Todo está bien. Nosotros nos vamos desarrollando y tenemos estas células y nuestra médula ósea trabaja como debe de trabajar. Estas células vamos a enfocarnos específicamente de la médula ósea, por ejemplo, en nuestra cadera. Va a estar produciendo todas estas células y las va a liberar la sangre. Además de liberar la sangre, estas células, especialmente las células inmunes, vamos a enfocarnos en estas, van a ir a los diferentes ganglios linfáticos, al vaso, al timo y a las amígdalas y ahí van a tener funciones muy importantes. En estas van a estar protegiendo, van a estar vigilando que no entre algún patógeno, algún virus, alguna bacteria. Si lo detectan, van a comérselo y van a empezar a activar el resto del sistema inmune. Van a hacer que crezcan los ganglios porque hacen que las células del sistema inmune se acumulen más y más y más, haciéndolo grandote y que nos duela. Total, de esta manera se encargan de destruir las infecciones. De nuevo, ¿cuáles son los principales sitios en los que viven? Tenemos el vaso, también un poquito el hígado, el timo, especialmente en los niños, que es una cosa que está atrás del pecho o más bien dentro del pecho, y algunos otros tejidos como los ganglios linfáticos. Ahí viven las células del sistema inmune de manera natural. Una vez que ya quedamos, encuentran a un patógeno, se lo comen y empiezan a secretar grandes cantidades de sustancias para activar más el sistema inmune y que ese patógeno no nos pueda hacer daño y lo destruyamos a tiempo. Regresamos aquí a nuestra célula en la médula ósea, la célula multipotencial, que se diferencia a nuestros dos grandes grupos, el mieloide y el infoide. Ya que estamos aquí, la célula estaba bien, estaba trabajando. Sin embargo, llega un día en el que llega un disruptor muy importante. Por ejemplo, llega radiación ionizante a través de lo que sea, explotó un reactor nuclear o llega algún químico, un insecticida, un herbicida, alguna sustancia que no es buena, el benceno o incluso infecciones virales y algunas bacterianas. ¿Qué es lo que generan? Que los cromosomas que están adentro de nuestras células muten, ya no estén bien. Si normalmente mi célula debía tener un cromosoma 9, que es todo rojito, y un cromosoma 22, que es todo azul, ahora debido a este ataque que sufrió la célula, cambiaron cachitos. Ahora el rojo tiene un cachito azul y el azul tiene un cachito rojo. Esto genera proteínas nuevas, proteínas que antes no existían y que no deberían existir, que son patológicas. También, por ejemplo, puede suceder, aquí tenemos un cromosoma 13, este es el completo y como podemos ver aquí, le falta un cacho. Esta es una de lesión, mientras que deberían verse prácticamente del mismo tamaño. Aquí intercambiaron material, aquí simplemente se borró una parte del cromosoma. Básicamente lo que van a hacer estas alteraciones, todo esto que le pasa a los genes, va a hacer que estas células, la mieloide o la linfoide, se vuelvan inmortales y empiecen a proliferar. Entonces tenía una y luego tres y luego cien y luego mil, etcétera. Tienen un crecimiento exponencial y eso genera dos cosas importantes. La primera, si esta célula, por ejemplo, esta célula mieloide, iba a dar más adelante células rojas, estas que transportan oxígeno, pues ya no va a haber estas células porque todas ya están en este fenotipo de sobrevivir y duplicarse sin diferenciarse a células rojas. Esto va a causar que mi médula ósea ya no produzca células rojas. Entonces ya no hay células rojas. De la misma manera, esta célula mieloide puede llegar a un punto en el que crezca tanto. Obviamente cada nueva célula necesita comer y necesita nutrientes. Entonces estas células mieloides le roban los nutrientes a las células del linaje linfoide. Entonces ahora no solamente no hacen su trabajo, no se convierten en células rojas, plaquetas y células del sistema inmune, sino que impide que el otro grupo celular haga su trabajo. Entonces ya no tenemos ni las células de un linaje, ni las células de otro linaje y entonces la sangre empieza a disfuncionar muy seriamente. Aquí está de nuevo. Esta célula mieloide ya no se diferencia, entonces perdemos a todos estos precursores, pero además roba los nutrientes de la otra, entonces también perdemos a los linfocitos esenciales en la inmunidad. Entonces tenemos estos dos mecanismos. Una ya no se diferencian y dos no permiten que los otros hagan su trabajo. Esto hace que tengamos leucemias del tipo mieloide y leucemias del tipo linfoide. Nos lleva a los principales cuatro tipos de leucemias que tenemos en el mundo. Hay algunas otras, pero estas son las más importantes. ¿Cuáles van a ser? La leucemia mielógena aguda, la leucemia mielógena crónica. Veremos que casi todas las leucemias se vienen aguda o crónica. La diferencia siendo que las agudas son muy rápidas, atacan muy, muy rápido. Entonces si no se tratan, pueden ser mucho más letales a corto plazo. Mientras que las crónicas son un poco más lentas y pueden pasar años hasta que maten a la persona. Entonces si se altera el sistema mieloide, tenemos que la mielógena aguda afecta principalmente a pacientes mayores, más o menos una edad de 70 años promedio. Mientras que la mielógena crónica es un poco más joven, sin embargo no son niños, es la mediana edad. Cabe mencionar que las leucemias atacan prácticamente a todos los grupos de edad. Simplemente este es el grupo más afectado por esa patología. Mientras que si nos vamos a la leucemia del sistema linfoide, tenemos la linfocítica también aguda o crónica, siendo la aguda la principal que ataca a los niños y el principal cáncer que afecta a los pequeñitos. Mientras que la crónica de nuevo, el principal que ataca es a las personas mayores de nuevo en estos rangos de edad. De modo que varían, sin embargo, como ya mencioné, pueden atacar a cualquier rango de edad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿A quiénes les dan las leucemias? Básicamente ya quedamos a las edades extremas, a los niños, porque su medula ose está más expuesta, no están tan maduros, sus genes se están dividiendo y entonces pueden sufrir más alteraciones. Y también los pacientes mayores, porque ya también han recibido más de estos estímulos que generan estas alteraciones. El sexo masculino, no sabemos bien por qué, pero a los niños les afecta más que a las niñas. No se vea que no les afecte a las niñas, sin embargo es más común en niños. Y genes, por genes me refiero a si hay algún antecedente en la familia. De leucemias, pues tienen más riesgo. También algunas alteraciones como síndrome de Down y Lifraumeni, que son no muy comunes, pueden hacer que tengamos un riesgo muy elevado de sufrir leucemias. Y por último, unas de las más conocidas son exposiciones ambientales. ¿Cuáles son las que más tengo relacionadas? El tabaco, el benceno, algunos insecticidas y herbicidas, a la radiación y tristemente a la radioterapia para tratar otros tipos de cánceres, igual que a la quimioterapia. Si han recibido algunos tipos de radioterapia y quimioterapia, hace que sea más probable que tengas leucemia. Y algunos patógenos. No estamos seguros cuáles, pero hay varios virus, especialmente los herpes, que pareciera que están relacionados con esta enfermedad. Es por eso que vamos a verlo más adelante. Las vacunas son esenciales para protegernos. Ahora, ¿qué es lo que va a tener un niño o una persona ya mayor que tiene leucemia? Pues básicamente, si decimos que va a tener alteraciones de la sangre, pues entonces va a tener alteraciones en esas tres áreas. Va a tener anemia, entonces debido a esto va a tener, por ejemplo, debilidad, fatiga, va a tener pérdida de peso porque está produciendo muchas células en su medula ósea, fiebre e infecciones frecuentes porque ya no está produciendo células del sistema inmune que funcionen, pérdida de apetito. Los ganglios linfáticos van a empezar a hincharse mucho porque al haber tantas células de estos precursores, van a migrar y van a estar en estos ganglios linfáticos o también en el hígado o también en el vaso. Entonces también pueden crecer y de hecho en los niños generan que tengan una panzota, por decirlo de alguna manera. Pueden causar falta de aire, ya sea porque no hay células que transporten oxígeno o porque el timo, que quedamos que está por aquí, en los niños también puede crecer mucho, igual que el vaso, y apretar a los pulmones o generar tos. Puede haber debilidad muscular o de articulaciones, perdón, dolor de articulaciones o huesos. Y esto también puede ser un dolor muy intenso y muy difícil de tratar por todas las células que están creciendo justamente en la parte central de los huesos y por otros factores. Pueden tener sudores nocturnos, sangran fácilmente de las encías, de los ojos, pueden desagradar la nariz. Le salen estos puntitos rojos en la piel muy fácilmente y le salen moretones muy grandes. Y estos puntitos rojos le llamamos petequias. Por último, son personas que están muy fatigadas, que tienen mucho sueño, muchas veces generan depresión y no se sienten bien en general. Todos estos son datos muy importantes de que la persona tiene leucemia. Ahora, evidentemente, si ustedes ven todas estas características, no son específicas de la leucemia. Muchas patologías dan estas características. Desde las infecciones pueden causar muchas de estas cosas. Pueden causar tos, falta de aire, que crezcan los ganglios, pérdida de peso, fiebre, etc. Es por esto que, para nosotros diagnosticar a la leucemia, primero necesitamos hacer una gran cantidad de estudios para descartar que no sea alguna otra patología que se parezca. Cuando estamos sospechando, vamos a tomar radiografías, electrocardiogramas, estudios de sangre, etc. Es muy importante descartar todo lo demás para después hacer o sospechar el diagnóstico. Ahora, una vez que nosotros ya hicimos todos los otros estudios y dijimos, sabes que esto sí parece mucho leucemia, probablemente tomemos una muestra de sangre y que encontremos muchas células blancas, estos leucocitos, y células blancas muy extrañas, entonces vamos a sospechar fuertemente que es leucemia. Desgraciadamente, el diagnóstico ya específico solo se puede hacer mediante una biopsia de médula ósea. Esto es, nosotros agarramos una aguja muy grande, la inyectamos en el hueso, usualmente en la cadera, y sacamos algunas de estas células que están dentro de la médula. ¿Por qué? Porque son esas células las que están empezando el problema. Ahí es donde se originó el mal, entonces ahí es donde tenemos que diagnosticarlo. Encontrarlo en la sangre no es suficiente, tenemos que tomar muestras de la médula ósea y determinar ahí que hay células que no están diferenciadas y que no están generando las células que deberían generar. ¿Cuál es el tratamiento para la leucemia? Es específico para cada una de las leucemias, ya que vemos que son cuatro, entonces va a variar mucho, pero más o menos la mayoría requieren quimioterapia, radioterapia y algunas inmunoterapia, especialmente estas que tienen el gen extraño que se llama gen filadelfia o, perdón, cromosoma filadelfia. Ese va a tener una terapia muy especial y por lo tanto también es ya bastante controlable y en muchos casos lo que se hace es que se mata todas las células de esta médula ósea que de nuevo son las que empezaron el problema y le transplantamos células de médula ósea de otra persona que esté sana. Esto es porque si nosotros damos solamente el tratamiento en sangre, hay veces que las células del cáncer de la leucemia pueden esconderse en el hueso. Destruimos todas las células del hueso, pero obviamente no podemos vivir sin estas células de la médula ósea, necesitamos el trasplante para que esa persona vuelva a generar sangre normal y otra vez pueda transportar oxígeno, coagular y defenderse de las infecciones. ¿Qué hacer para prevenirlo? Desafortunadamente no tenemos medidas de prevención tan fuertes como para otros cánceres. Este es un cáncer que no tiene tanta prevención. Sin embargo, algunas sugerencias importantes que parecen disminuir un poco el riesgo es por supuesto las mismas que para tantos otros, evitar el tabaco y todos estos químicos que ya mencionamos, el benceno, los antifumigantes, algunos antiherbicidas, perdón, herbicidas, etc. Otra recomendación fuerte es amamantar. Se ha visto que mientras más amamantamos a los bebés, más inmunidad tienen, más defensas tienen y esto puede incluso llegar a protegerlos de las células estas malas que aparecen en la leucemia y las hace a estas células más resistentes a todos estos químicos malos que hay en el ambiente y a la radiación. Evitar la radiación también es una muy importante, es por esto que a los niños y a los adolescentes y a las mujeres embarazadas en general no se recomienda que se tomen muchos estudios diagnósticos que requieran radiación y que se tenga el esquema completo de vacunas. ¿Por qué el esquema completo de vacunas? Ya quedamos que hay algunos virus como los virus herpes, el de la varicela por ejemplo, que ya hay vacuna y si podemos evitar la infección posiblemente sea menos probable que desarrollemos la leucemia, pero igual o más importante, si nosotros desarrollamos la leucemia quedamos que ya nuestro sistema inmunológico no va a servir, vamos a estar muy inmunosuprimidos. El tener un esquema de vacunación completo desde antes nos protege y entonces si nuestro pequeñito o nuestro familiar le da leucemia ya sabemos que va a ser menos probable que muera porque no se va a infectar tan fácilmente. Muchos de estos pacientes lo que causa al final su muerte entre muchas otras cosas son las infecciones, infecciones que son muy difíciles de tratar porque su sistema inmune no está funcionando y con las vacunas podemos prevenir esto. Muy bien, si quieren tener más información les recomiendo que consulten estos textos, Wikipedia también, de ahí saqué varias de las imágenes y eso sería todo. Bien, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero les hayan entendido y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, comparten la información. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!